Vamos a abrir un paréntesis en lo que es toda esta información que estamos dando en relación con el DNU, la situación económica, social, política, etc., etc., para meternos en algo que ya tiene una larga tradición en Venado Tuerto y que se renueva esta semana, este fin de semana, que es este teatro de una noche de Venado, justamente, con muchas propuestas, que después las vamos a comentar todas, porque todas son interesantes. Nos vamos a quedar con una de ellas para charlar un ratito con una de sus protagonistas, esto es La vida es lo que pasa mientras un pollo se cocina, una obra de Eugenio Grossi, que irá el sábado, el sábado 16, pasado mañana a las 8 de la noche, y una de sus protagonistas es Alessandra Sea, que está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Ale? Buenas noches, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, ¿vos? Bien, 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 bien. Somos compañeros, por eso, en esa obra. Ahora, así que estamos trabajando, ¿cuánto hace ya que comenzamos? ¿Te acordás, Ale? Más o menos. Mirá, yo me uní en el 2020, fin de agosto de 2022. Claro, vos llegaste un poquito después, ¿no es cierto? Sí. Bueno, pero así todo agosto del 2022 ya hace un tiempito. Un año, un año estuvimos, va, desde que yo ingresé, un año estuvimos ensayando. Ustedes ya venían antes. Estábamos, veníamos de antes. Entonces, bueno, el título, a ver, contá dentro de lo que se puede contar para no arruinar el final. ¿A qué se refiere eso de la vida y un pollo que se cocina? Bien, mirá, es una comedia dramática que en sí abarca los conflictos cotidianos de una familia que está en un proceso evolutivo, y se tocan temas, por ejemplo, como el embarazo, el amor en los tiempos de canas y también el infantilismo en la adultez. Son, por ejemplo, uno de los temas que se abordan en la comedia. Sí, sí. Se tocan varios temas, pero son uno de los puntuales. Bueno, cuando vos decís amor en tiempo de canas, no es que es amor en tiempo de policías, sino de canas, de cabello. No, 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 no. El amor ya en la adultez, se podría decir. El amor en la adultez, precisamente. Bueno, pero tenés razón, son cuestiones que se van, digamos, mezclando, ¿no? En un momento, en el transcurrir de la obra, lo trágico y lo... no sé si trágico, pero sí dramático y lo cómodo y lo humorístico. Sí, sí. Por eso dije comedia dramática, porque tiene la parte cómica de que generan los personajes y también la parte dramática de lo que generan los temas que se van tocando. Efectivamente. Bueno, vos te incorporaste ya un poco después de que se habían comenzado los ensayos con el elenco original, ¿no? Reemplazando a Andy, a Andrea. Claro. Ese es el personaje, protagonizando ese personaje. ¿Cómo fue tu evolución? ¿Lo ves igual al personaje como al principio o ahora ya has modificado eso? No, incluso me atrevo a decirte que evolucionó el personaje desde que estrenamos el año pasado. Evolucionó, atrevo a decir. Fue evolucionando a medida que en los ensayos se iba proponiendo características, pero hubo una evolución bastante grande desde el año pasado que se estrenó hasta lo que va a pasar ahora el fin de semana. Lo que yo lo veo, lo que percibo del personaje. Hubo una evolución y está bueno. Me gustó. Por supuesto. Bueno, vos sos una actriz profesional porque vos estudiás. Bueno, gracias por la actriz profesional. Lo estás haciendo. Por lo menos estás en camino de. Estás trabajando para eso, ¿no es cierto? Yo creo que sí. Intento, por lo menos. Así es. ¿Y qué es el actuar para vos? ¿Qué significa ser actriz? Mira, es un trabajo más. No voy a despreciarlo porque es como cualquier otro trabajo, como cualquier otra profesión que puede llevar menos o no, pero es un trabajo que hay que ponerle no solamente cuerpo, sino también mucha mente. Es complejo en ese sentido porque metes cuerpo, mente, sentimientos. Es un trabajo humano. Está muy bueno y, no sé, me gusta mucho el actuar, me apasiona, entonces está bueno. ¿Cuánto hace que comenzaste a trabajar en esto? No en la obra en particular, sino en lo que es lo teatral, ¿no? Esto que vos decís que te gusta tanto. ¿Cuánto hace que comenzaste? Mirá, comencé a los 18 años. Bueno, no hace mucho tiempo. Ya hace unos 13 años comencé. Ah, bueno, está bien, que ni quieras menos. Está bien. Sí, sí. Empecé por la comedia musical, así que fue mi inicio. Que a vos te gusta mucho la comedia musical, ¿no es cierto? Me gusta mucho la comedia musical y me gusta mucho el drama. Ajá, ajá. Así que... ¿Y cómo es Andrea, el personaje de la obra del sábado? ¿Cómo lo definís? Mirá, es un personaje bastante, no es tan complejo, pero si no, es una persona que es simpática, pero a la vez es seria. Creo que es más que nada seria por la profesión que tiene, pero se van a dar cuenta que en el transcurso de la obra el personaje es cómico, es divertido, pero tiene ese tinte de seriedad. Y en un momento se planta, ¿no? En una situación... Sí, por supuesto, por supuesto, para defender su postura sobre el amor se tiene que plantar y creo que ahí le sale la parte seria de ella. Exactamente. Bueno, ¿podés contar así muy, muy por arriba el planteo esencial de la obra, de qué se trata, porque eso del pollo, qué significa eso? Bien, por... Disculpame que te interrumpa, porque todos los conflictos que se van abordando en la familia, todo transcurre mientras el pollo justamente se está cocinando. Es una cena, ¿no? Mientras se está haciendo la cena. Claro, exactamente. Por eso se llama la vida, es eso que pasa mientras un pollo se cocina, porque abarcan, salen muchos temas justamente mientras un pollo se está cocinando. ¿Quiénes son los personajes que están también presentes en esa cena, que se van a encontrar en esa cena? Bien, está Ana, que es el personaje principal, después está Juan, que es la pareja de Ana, Humberto, el papá de Ana, y después vienen las amigas de Ana, que es Caro y Andrea. Exactamente. Bueno, y se van a encontrar ahí, ¿no es cierto? Y ahí, bueno, empieza la acción, ¿no? Sí, sí, cada uno va a llevar un tema distinto para abordar y está bueno, porque en cada tema se genera un conflicto. Que puede llegar a no tener solución, pero se genera un conflicto. Sí, contemos esto, que por ahí la evolución de la obra, que un poco fue elevada entre todos, también se modificó, ¿no? En el final... Sí, por supuesto. A medida que íbamos ensayando, en los ensayos mismos se iban generando preguntas, en lo cual teníamos que encontrar una respuesta, y eso fue generando que la obra en sí fue evolucionando a cómo se fue planteada en un principio. Y para que llegue a lo que es ahora. Así es. Bueno, te iba a decir Andy, mirá. Sí, porque ella es Andy. Me pongo en personaje, si querés, no pasa nada. No pasa nada, ¿no? Y bueno, en mi caso soy Humberto. Ya verán ustedes qué interacción tienen entre sí en la obra. Pero bueno, esto va a ser el próximo sábado, en el contexto de esto organizado por la Municipalidad de Bernardo Tuerto, que ya tiene larga data, a las 8 de la noche, ¿no es cierto? Sí, en Espacio Runciman. En Espacio Runciman, así es. ¿Cómo es el tema de las entradas? Bien, las entradas están disponibles en el almacén, en el kiosquito que está al lado del Centro Cultural, se retiran gratis, pero la entrada es a la gorra. Después de la función se le pide a cada concurrente si puede dejar una bonificación, lo que ellos les parezca que se merezca la obra. Pero la entrada de por sí para ir a retirarla es gratis, no tienen que pagarla. Así que a partir de hoy ya están disponibles y mañana también, por la mañana y por la tarde, al lado del Centro Cultural. Vamos a mencionar, si podés vos, a los demás integrantes y al director, por supuesto. Por supuesto. Empezamos con el director, que es Nicolás Pedraza, que nos bancó en toda la joda que tuvimos los ensayos. Diana Roncati, que es Ana, Juan Ali, que es de Juan, Abel Pitrito, que es Humberto, Dayana Vivas, que es Caro, y Alexandra Sea, que es Andrea. Que es Andrea, que es Andy. Bueno, nos vemos el sábado, Andy. Nos vemos en el escenario del sábado. Y los veo a todos el sábado a las 8 de la noche. Exactamente. Los invitamos a todos y ahora también vamos a contar las otras invitaciones. Ancha en espacio próxima, por supuesto. Efectivamente, porque hay muchas cosas interesantes para ver. Andy, gracias. Chao, Ale. Que andes bien y nos reencontramos. No, gracias a ustedes. Que andes muy bien. Un beso para vos. Igualmente. Chao, chao. Alexandra Sea, que es una de las protagonistas, una de las actrices de esta obra. Ahora, le voy a pedir a Eli, por favor, el cuadrito de todas las cosas que van a estar presentes en esta nueva edición de Teatro de una Noche de Venado. Sí, que comienza, ya va, ¿eh? Mientras tanto les voy contando. Comienza mañana viernes 15, 15 de marzo, a las 8 de la noche, que va a ser la apertura en el Centro Cultural Municipal, con un cuerpo folclórico y el ballet estable municipal. Eso va a ser a las 20, a las 8 de la noche, en el Centro Cultural Municipal. Ahí está. Muy bien, muchas gracias. A las 21.30, Todo Verde, la acción se traslada al Teatro Malandra. Es una obra que dura 45 minutos, como lo especifica en ese programa que ustedes están viendo. Y a las 22.30, Nada del Amor me produce envidia, con una querida amiga y compañera del teatro, Patricia Biglione. Eso va a ser en el espacio Runciman. Ahí se ve con un poquito más de claridad. A las 22.30, a las 10 y media de la noche, una obra que dura 45 minutos. Al día siguiente, o sea, el sábado tenemos talleres a las 3 de la tarde, redes sociales para espectáculos y espacios escénicos, por Inti Camilato, en la Casa de Bicentenario. Esto es una cuestión técnica muy interesante para los que gustan del teatro. A las 19, Workshock, esto va a ser en el teatro Malandra, una obra que dura 45 minutos. Se pone la duración de la obra para, bueno, aquellos que tienen, por ahí quieren ver más de una, tienen tiempo para hacerlo. A las 20, bueno, lo que estábamos charlando recién con Alexandra, la vida es lo que pasa mientras un pollo se cocina en el espacio Runciman. Dura una hora aproximadamente. Y a las 9 y media de la noche, la estupidez, ojalá, la estupidez humana, esto en el Galpón del Arte, esta es un poquito más extensa, una hora 40 minutos. Pasamos al domingo, también, a las 3 de la tarde, cuestiones técnicas con Emilio García Wey, Wey, perdón, Wey, procesos creativos en las artes escénicas en el Centro Cultural Municipal. A las 6 de la tarde, la magia de Oz, en el Galpón del Arte, dura 60 minutos. A las 7 y media, piloto automático en el Malandra, dura 52 minutos. Y finalmente, a las 8 y media de la noche, aterrada por la pandemia en el espacio Runciman, dura 60 minutos. Esta es la versión 2024 de Teatro de una Noche de Venado, organizado por la Municipalidad de Venado Tuarto. Vamos a una pausa, volvemos enseguida en nuestro Fuera de Agenda. ¡Gracias!